Bueno, por el lado de Ramiro, muy cerca de tu casa, seguramente muy especial aquí en Misiones, seguramente muchos aquí viniendo a verte. Sí, realmente sí, muy feliz de cerrar los fines de semana así, fines de semana muy complicados para nosotros, porque bueno, estuvimos en la tarde último, pero bueno, gracias a Dios, se dio una...